Música Si yo paso esperando una larga semana para estar con vos Aquí en esta rica camita Te dije que estaba cansada No me andes despertando para eso Me llamo José Blanimir Un gusto y a mi Ah, el gusto es mío Y ya saben, creo que tiene bastante trabajo De todos los traslados, al principio siempre cuesta bastante Si, lo iré haciendo poco a poco Ahorita quiero ducharme Ah, como le digo Soy el vecino de mi frente De la casa 32 Así que cualquier cosa estoy a sus órdenes Cree que podríamos estar juntos Así, vos me atendemos Ay, no, Blanimir Como siempre es lo mismo Que no ves que soy ocupada Todavía tengo que ir a meter ropa al lavador Tengo que ir a hacerme las uñas donde hablo Bueno Digo ¿Qué te pasa, vos? Mira, como siempre es lo mismo Nada es nada, hombre ¿Cuánto tiempo tengo que esperar Para que estemos juntos aquí, ven, solitos? ¿Vos crees que esto es fácil para mí? No Para alguien tan egoísta como vos, no Tienes que pensar en los demás Y no solo en vos ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina